El aceite de oliva virgen es el único producto agroalimentario que está sometido a un control organoléptico para definir su categoría. Las tres categorías del aceite serían el virgen extra, que es la máxima calidad y no permite ningún tipo de defecto, el aceite de oliva virgen, que te admite un pequeño defecto, y el aceite de oliva lampante, que no es apto para el consumo directo. Esta valoración organoléptica o cata la realiza un panel de catadores formado mínimo por ocho personas. Toda la cata está hecha de forma estandarizada. Por ejemplo, la cata se realiza siempre en copas azules debido a que el color del aceite no es un atributo importante que debe valorarse. Lo que se valora en sí es su olor y su sabor. La cata se realiza a una temperatura determinada, de 28 más menos 2 grados, y consigue primero en mojar las paredes de la copa para que todos los olores vayan hacia arriba. Se da una pequeña inspiración. De esta manera podemos oler todo el frutado y atributos que puede tener el aceite. Después se vuelve a oler a la misma vez que se da un pequeño trago de aceite, se reparte por toda la lengua y se traga poco a poco. En este ejercicio lo que vamos haciendo es ir determinando todos los sabores y olores, tanto buenos como malos, en el caso de que los haya, que puede tener el aceite. Al valorar los aceites de oliva virgen se evalúa, por un lado, que no existan defectos en el aceite y, por otro lado, los atributos positivos. Los atributos positivos son principalmente el frutado, que puede dar tanto en nariz como en boca, y deben ser frutado que recuerde como mínimo a la aceituna y otros frutos. A mayor cantidad de frutado, mayor intensidad, mayor calidad del aceite. En el sabor del aceite se valora también el amargor y el picor, que deben estar equilibrados.